¡Suscríbete al canal! Por esta comunicación un poco extraña, pero una o dos, o cocinaba o no hacíamos el contacto. Entonces preferí cocinar para poder hacer contacto, en fin, hacer todas las cosas. Está perfecto. ¿Estás cocinando? Tiempo de cuarentena. Tú también veo que estás en tu casa. También en la casa. Estamos haciendo nuestros programas acá en el canal todo en línea. Así que en cuarentena el canal completo. Oye, ¿qué estás cocinando? Una lasaña que me metí en este baile. Bueno, es que hoy día toca lasaña para mi hijo, que en este baile anda paseando con su madre. ¿Para Mateo? No, Mateo. Espero que se cocine solo ese hueón si tiene 19 años. El padre muy grande. No, este es el piero, el cabrón chico. Entonces, el problema es claro, que anda paseando, que es como el paseo al día, con la perrita, en fin. ¿Te das cuenta? Porque también, sí, la cuarentena, bueno, todos los que somos padres sabemos que la cuarentena es una cosa y los cabros chicos cobran, ¿no? Porque la verdad que es difícil. Es difícil. ¿Tú tenés hijos? No tengo hijos, pero yo lo veo con mis amigas, con alguna de mis hijos. Te voy a decir el tiro. No tengas. ¿Qué haces? Si tú tienes tres, me dices que no. Por lo mismo, te recomiendo. Por lo mismo. Y bueno, pero además tú tienes la particularidad de tener hijos de edades tan distintas. ¿Cuánto tiene ya? La Martina tiene 22, creo, ¿no? Sí, claro. Usted sabe muchas cosas. Sí, esos son los más grandes. El Mateo tiene 19, creo. Sí, 19. Y el Piero, que es el más chico, ese tiene... ¿Piero tiene tres? Cuatro. Cuatro años. Oye. Sáquale molde. La paternidad después de... con una diferencia tan grande, digamos, en edades. Ah, todo bien, sí. Tenemos vocación. Tenemos vocación, tenemos vocación. No hay problema. Oye, de partida yo no sé, yo te presenté como Luis, pero yo sé que no te gusta que te digan Luis. ¿Cómo te digo? No, sí me gusta. Lo que pasa es que me parece un poco ciútico esto de... Mira, es que ahí se ve mejor. Se ve mi cara. Me parece un poco ciútico que me digan Luis. Luis, es como... Viste que nosotros no pronunciamos mucho las S finales, entonces... ¿Te parece como Luis? Luis, Luis. Entonces es feo. Se dan así. Mira, los italianos que pronuncian todas las S, suena bonito en italiano. Porque te dicen Luis, como que pronuncian. O en los españoles también te dicen Luis. ¿Me entiendes? Sí, sí. O qué sé yo, en cualquier parte del mundo. O sea, el único problema es en Chile, que nos comimos todas las letras. Entonces ahí es raro que te digan Luis. Entonces cuando te dicen Luis, de verdad, digamos, tratando de hacerlo bien, sale medio ciútico, ¿no? Entonces yo por eso prefiero que me digan Lucho. Lucho nomás. Lucho, ¿no? ¿Cachai? Me parece... Es buena la observación en todo caso. Y en verdad, nos comemos las S mucho. Cuando de hecho uno marca las S, te preguntan. A mí me ha pasado de repente, me dicen, ¿tú eres de Argentina? Y yo, ¿por qué no? No, también que hay como medio ciútico. Inclusive los... No, en serio. O los finales de la... Ahora me devuelvo que tengo así que echando las hojas de lasaña y a la... Dale, dale. ¿Qué te iba a decir? Finales de la... Si tú dices, por ejemplo, estoy parado. Hola, estoy parado. Entonces tú dices, estoy parado. Entonces empiezas a hacer un poco así como muy de la mitad para hablar. No, es todo raro. Es todo raro, pero en fin. Es verdad, es verdad. Tienes razón en eso. Es verdad. Entonces, hablemos de clase magistral, esta obra online que ya tuvo su estreno el miércoles con una band premier, 40 personas, pero que en verdad fue todo un éxito. Y que ahora, ya tengo entendido, la tienen, pero vendidísima a través de... en línea. Para las dos personas de este día sábado. Cuéntanos un poco de la obra y cómo se están realizando. Sí, el estreno en Rigorio hoy día, el estreno en Rigorio hoy día, hoy que uno se ve horrendo en estas cámaras, de verdad, es imposible. Mejor te veo a ti que eres linda, pero uno, mientras me veo acá en la cámara, me veo como narizón, como feo. Bueno, en fin. Oye, el estreno en Rigorio hoy día, los 40 personas, eso fue el otro día que fue un ensayo. Hemos hecho dos ensayos, porque hay que probar esta cosa, porque esto es como... Es un formato nuevo, yo supongo que a ustedes también les pasa ahí para hacer el programa. Sí, pues cambia todo. Cambia todo, ¿no? En el teatro además tiene la particularidad de que, o sea, bueno, ahí tú me lo contarás como actor, pero que debe ser tan distinta la experiencia cuando uno tiene un público que reacciona inmediatamente, que tú escuchas, no sé, las risas o las... Sí. ...los silencios que son importantes. Sí, mira, eso era tal vez el principal, para mi gusto, ¿no? El principal problema. Cuando el Rafa nos planteó hacer la obra, y Marco, el productor también, porque yo decía, bueno, ¿cómo se hace esto? Si esto es como el antiteatro, ¿cierto? El teatro justamente es en vivo y se escuchan las respiraciones, se escuchan... Yo sé, los que están aburridos también se escuchan. Es muy... Hacer comedia es doblemente fascinante, porque es como cuando tú escuchas una explosión de risa, o qué sé yo, o cuando se está haciendo una cosa dramática, tú escuchas el público concentrado, en fin. Es cierto que eso es absolutamente distinto y aquí cambia, pero la verdad que me volvió el alma al cuerpo cuando entendí el formato, porque esta es una obra que sucede en Zoom. O sea, las obras se tratan sobre Zoom. Es como que esto, nuestro contacto ahora fuera la obra, ¿te das cuenta? Es la historia de una comunicación en Zoom, es decir, es la historia de una clase en Zoom, ¿ya? Clase a la cual asiste un profesor, no asiste más que un alumno, por tanto eso ya es un problema, y ahí comienza el problema. Y el alumno y el profesor se enfrascan en unas discusiones que tienen que ver con los límites personales, que tienen que ver justamente con el formato, con la plataforma. Esto es o no una sala de clase, si tengo que vigilar mi intimidad, si tengo que mantener las formas, si tengo que, en fin, mantener la actitud, aparte del alumno, la actitud de un alumno en clase, presencial, en fin. Es muy interesante, ¿verdad? Lo que hizo el Rafa es muy, muy interesante, y a mí no solo me volvió el alma al cuerpo, sino que me encantó y me quise sumar inmediatamente. Mira, me entabo esto, caché que mira, ahí está la campana, que obviamente ahí, la campana, que tengo la cámara aquí arriba, entonces me doy cuenta y me estaba lo contigo y nadie ha listeado esta huevada porque está llena de tierra. Ah, pero típico, es que el lugar olvidado. Sí, el lugar olvidado, la cocina, la campana llena de tierra. Bueno, oye, entonces, porque te quiero decir que ahí comienza a suceder la cosa y ya cuando la cosa se pone media abrigia, se mete la, la vicedecana, que la ampara no hiera, que también, entonces, empieza una discusión, entre comillas, media filosófica sobre los límites de la privacidad en suma. Porque, por ejemplo, tú ahora estarás, y todo el público, supongo, mirando cómo es mi casa, ¿me entendí? Uno como que yo estoy mirando y ahí tenés, ponte tú como unas cositas de pájaro, una lámpara, ¿cómo es la casa esta señorita? Y entonces todo el mundo dice que no, que no, que esto es súper impersonal. Mentira, porque yo estoy, y cómo estarás, tía, para estar en pijama, no estar en pijama, ¿me entendí? Comienzan ese tipo de cosas y que tienen que ver con los límites. Y esta obra se trata sobre eso, se trata, es una reflexión, en comedia, por supuesto, si no, ningún, ningún dramón, pero es una reflexión sobre los límites que impone esta plataforma, ¿cachai? Oye, ¿y en cuánto rato la prepararon la obra? ¿En cuánto tiempo? Llevamos como dos semanas en este baile, porque además también, digamos, no podemos, tú no podías hacer, no sé, hotel o que dura tres horas, ¿me entendí? No, no podía. Sí, entonces, no, entonces también tiene que ser, tiene que ser un, ojo, tiene que ser, estamos, todo esto es un gran experimento, porque estamos averiguando cuánto soporta la gente, la gente soportará ver una cosa entretenida una hora, media hora, 40 minutos, mira, finalmente, digamos como, porque esto es lo que ha resultado, entre 35 y 40 minutos, y la verdad que, sí, los comentarios que hemos tenido son todos bastante, 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 algunos muy aportadores nos han, nos han comentado sobre el, a ver, cosas técnicas, no, que tienen que ver con esto. ¿La conexión? No, por ejemplo esto, que si la cámara está puesta para allá, si está puesta para acá, qué sé yo, cómo estoy vestido, yo ahora estoy con delantal, ¿cachai? En fin, supuestamente yo soy un profesor, Lamparo es la vicedecana, entonces, claro, hasta el minuto hemos ensayado, no nos habíamos preocupado de eso, porque es una cosa que tú dices, bueno, y sí, pues ese tipo de cosas influyen, importan, si, para dónde miras en la cámara, ¿me entendís? Porque uno se pierde, por ejemplo, aquí me pidieron que el formato así, uno tiende a hacerlo así, así es pésimo, ¿me entendís? Así no, ¿cachai? Entonces, ¿cachai? Entonces uno no sabe dónde mirar, porque yo, es que a mí me pasa eso, que, viste, con estos nuevos formatos, yo te estoy mirando a ti, pero uno tiende, porque yo soy actor, además, soy como medio formato, a ver cómo me estoy viendo todo el rato, con un ojo ahí mirando un rato, porque es muy horrendo, obvio, uno se está, entonces tú, finalmente estás conversando con la persona, me estás mirando por otro lado, ahora, también, mira, estoy sacando una mugre, ah, no, no era una mugre, es el interruptor, es el interruptor de tu casa que se ve ahí, entonces también, ese, ¿cachai? Entonces, lo que te quiero decir, que uno tampoco es raro, una persona, imagínate, una persona que esté como mirando la cámara así, fija todo el rato, es como intimidante, ¿no? Como que no mire o no, entonces, hay un montón de cosas distractivas, si tú estás en el estudio, haciendo este programa, tú sabes que tienes que mirar a la cámara, a cierto punto, tú sabes que no puedes, los actores sabemos, cuando estamos hablando, que no podemos mirar a la cámara, justamente, son segundos de mirar, en fin, todo esto es una cosa muy, muy nueva, es como yo lo resumí en varias entrevistas que me han hecho, esto es como una especie, como de la primera transmisión radiofónica, no sé, ¿cachai? Claro, pues, en realidad, ¿cómo se escucha? ¡Bien! ¡No! ¡Sí! Está llegando, y que la hueva llegaba como media mal, ¿me entendí? Probablemente aquí también hayan, ponte tú ahora ustedes, que se comunican por Skype, yo tenía mucho miedo a hacerlo por Skype, porque Skype es una plataforma que, no sé, es medio inestable a veces, depende de la red, depende de los 3G, los 4G, depende de todo ese tipo de cosas, en fin, parece que Zoom también tiene sus problemas, hoy día me contaba la Connie Stipisich, ahí de la radio infinita, me decía que hay una cosa que se llama Zoom, Zoom Boomers, y los Zoom Boomers son gente, como que son unos, el programista de turno, ¿no? Que te mete películas porno, entre medio de la transmisión, claro, entonces, estamos aquí, ponte tú, que la lasaña se me, ah, no, ya, es una joda hacer esto, es una joda, no hagan lasaña, oye, entonces, no, no hagan lasaña, entonces el boomer, es como, claro, ¿cachai?, que te meten transmisiones, imagínate que en esta transmisión, de repente hay un hacker, que siempre hay, ¿cachai?, entonces te meten la película porno, es como va, la broma, la bromita, ¿cachai? Pero, por lo menos, quizás Zoom tiene esas cosas, pero yo por lo menos te he visto ahí de lo más amigo de Instagram, y sobre todo las entrevistas a través de Instagram, ahí estuviste conversando con Jorge Varadit, con Francisco Ortega, nosotros tuvimos hace un par de semanas también con él, ¿cómo ha sido esa experiencia? Lo que pasa es que ese otro proyecto, mira, ese, sí, ese otro proyecto, que lo estamos haciendo ahí con Emisor Podcasting, que es un proyecto de audiolibros que tenemos con una amiga, la Silvana Angelini, este, y claro, ese proyectito está bien, bien, bien entretenido, porque es, queríamos recuperar un poco como esa, te comillas, tradición oral, ¿no?, que es como de contar cuentos, de contar historias, y la verdad que nos ha resultado muy bueno hasta el minuto, soy yo el que ha leído las narraciones de estos caballeros, como tú dices, Varadit y Pancho Ortega, que tú sabes, son autores de lo fantástico, Sí, pues, nosotros ahí conversando de los alienígenas chilenos con... Por ejemplo, o Pancho Ortega tiene toda una cuestión con, no sé, con zombies, zombies, detenidos, desaparecidos, zombies, no, lo que le ha valido mucha crítica, entonces, bueno, cuento corto que son relatos que se prestan para ese formato, pero en el futuro, y esto es lo que estamos, un proyecto ya está súper apretado, digamos, ya está buscando esos auspiciadores, pero estamos bastante bien encaminados, queremos hacerlo con, además, otros actores, la Pali García, Maravillosa, Néstor Cantillana, que son grandes actores y muy buenas voces, además, entonces, justamente, queremos recuperar esa tradición como del cuento, ¿no?, del cuento que cuando tú te juntas a escuchar un relato, un relato, ¿no es cierto?, y eso es como, siempre tiene una cosa como de, entretenida, como, mira, mucha gente que ha escuchado lo que hemos hecho hasta el minuto, esta entrevista que yo le he hecho a Jorge, al Pancho Ortega, me hablan de que, y después han escuchado el audio relato, que está en emisor podcasting, me hablan de que es como un radiotexto antiguo, porque, bueno, por el tipo de historia, pero queremos acceder a historia, a ver, a otro tipo de literatura chilena, también, ¿no es cierto?, queremos acceder también a un público infantil, en este momento hay publicados ahí unos relatos de, sí, no, 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 en este momento están subidos, en emisor podcasting.cl, y también está la aplicación de emisor, están subidos unos relatos de papelucho, que además tiene que ver con los derechos de autor, ¿me entiendes?, no todos los autores tienen sus derechos de autor liberados, pero es recuperar una tradición de algo muy sencillo, que yo, en el último tiempo, que me ha tocado estar trabajando fuera de Chile, he visto que los actores, en fin, hacen en otras partes, en Italia sobre todo, muchas veces los actores hacen algo muy sencillo, se juntan en un teatro, un atril y leen, y en otras partes del mundo, en Argentina incluso, esto motiva a la gente, esto llama a la gente, hay público para eso, ¿Y por qué en Chile no se daba tanto eso? ¿Qué crees que pasa ahí? No, yo creo que se da, sí, yo creo que se da, yo creo que no se ha hecho, porque en Chile de repente, como si nos olvidamos de las cosas sencillas, esto es una lección, esto es una lección también de pandemia, de cómo recuperar lo sencillo, cómo recuperar lo, no sé, lo original, lo sencillo, sin tanto artilugio, ¿no? Entonces, hay que tener fuerza en el brazo, va a tener el trípode en alto, con la lasaña, con la lasaña que con la otra mano, nunca, esta hueá podría ser un récord Guinness, haga una lasaña con una mano, oye, entonces, recuperar eso, que se pierde, lo hemos perdido, siempre hemos querido hacer más cosas, ponerle videos, música, las cosas, cuando en el fondo, eso que a veces pasa cuando uno va al campo, y te junta, no sé, a tocar guitarra, contar historias, en torno al fuego, o simplemente esos relatos que uno escuchaba, al abuelo, a la abuela, contar, son muy, muy, muy entretenidos, es muy básico, espérate, ahora voy a tener que dejar, mira, voy a poner acá, para que me sigan viendo, estoy sacando la lasaña, voy a echarla, aquí tengo, aquí, sí, esto es una tontera, porque estas lasañas son muy duras, hay que amasar, y hacer las lasañas de verdad, pero hasta ahí no llego, me imagino, no, pero si no, lasaña, no, sí, se amaso, se amaso, pero es que eso ya doble trabajo, oye, entonces, recuperar esa tradición, y también, esto del teatro, vía Zoom, tiene un poco de eso, porque, está bien conectado con lo que me estás contando, sí, porque es sencillo, es sencillo, ahora nos hemos cuestionado mucho, si es teatro, si no es teatro, que lo diferencia del teatro presencial, como tú bien decías, es una reflexión, bien de primera mano, ¿no? ¿Y es teatro crees tú, que con esta experiencia inicial, está dentro de esa línea? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, que es teatro, porque tiene además el ingrediente del vivo, o sea, lo que ustedes van a ver, lo que ustedes van a ver, entiendo, ponte tú, que hay experiencias que se han hecho, no solo en Chile, fuera en Chile también, en Argentina, los argentinos, son buenas, super este tipo de cosas, como que te iba a decir, se han hecho cosas, pero se hacen cosas grabadas, entiendo que Megavision está haciendo, como una especie de teleserie en Zoom, que me parece súper creativo, innovativo, entiendo que, no sé si todavía, todavía no salen al aire, pero seguro que les va a ir bien, porque es muy creativo, pero claro, la diferencia que tiene, es que, eso es grabado, ¿te das cuenta? van en vivo, en vivo, en cambio nosotros, estos son dos funciones, de esta obra, hoy día, mañana, y va a ser en vivo, por tanto, lo que pasa ahí, si yo me quedo afónico, si no sé, sucede algo, ahora tú estás a punto de llegar, mi hijo, no sé, si yo estuviera aquí, obviamente no voy a estar actuando acá, nos vamos a dar una especie, como pequeña escenografía, digamos, pero, pero, lo que suceda, va a suceder ahí, y obviamente, aunque no suceda nada, la forma en que hacemos esto hoy día, va a ser distinta, a la forma en que lo hacemos mañana, entonces, tiene ese ingrediente, ahora lo que tú decías muy al principio, es cierto, es injusto para nosotros, porque no vamos a estar viendo al público, las reacciones del público, las vamos a ver después, cambia la experiencia, cambia la experiencia, también es raro, porque no hay interacción, entonces, ponte tú, claro, yo tengo que esperar, que tú termines, en Chile somos buenos, para interrumpirnos, sobre todo en los programas, ¿no es cierto?, entrevista, en fin, que uno no deja hablar al otro, y mientras el otro está hablando, el otro le tira los argumentos encima, una tontera, porque eso es muy poco respetuoso, habla que no, no, no hay una manera, no hay una forma, de saber discutir, entonces, bueno, pero todo eso lo estamos, insisto, estamos modulando, estamos aprendiendo, y, y nada, yo creo que aquí, estamos, estamos abriendo una, estamos abriendo una, una puerta, una puerta, no sabemos hacia dónde, no sabemos hacia dónde, pero, pero al menos se va a ver una puerta, sobre todo, además entendiendo que hay un contexto, que es súper difícil, sobre todo para el mundo de las artes, la gente que, bueno, los actores, el tema de la venta de los boletos, es una realidad que, que nos ha pegado, bastante fuerte también ahí, a toda la gente que, que trabaja en ese rubro, y a mí me llama la atención, y aquí voy a desviar un poco la conversación, pero, me llama mucho la atención, lo activo que estás en las redes sociales, también, en el plano político, con harta opinión, de hecho, a mí, por ejemplo, una opinión que me llamó la atención, era, hace un tiempo atrás ya, pero si es que te habías arrepentido, profundamente, de votar por Sebastián Piñera. Esperemos un segundito. Sí, sí. ¿Me hablaste? Ya, estoy aquí en las obras domésticas. Sí, he hecho ese tipo, he hecho ese tipo de declaraciones, desde, desde la, desde la honestidad máxima, porque bueno, me ha pasado eso, digamos, a la luz de, a la luz de, de los resultados, sí, en su minuto lo hice, en su minuto voté, y, 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 y francamente estoy muy arrepentido, porque siento que, la verdad que no sé si sea, mira, este señor tiene una personalidad que lo traiciona, y no sé si sea, eh, el mejor, el mejor líder que en este minuto podemos tener, él y su, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. ya, que te vi ahí como haciendo unas señas, como que podía haber problemas técnicos. La verdad que no sé si sea el mejor líder que podemos tener, él, su personalidad, y, en estos tiempos, ¿no? Pero es lo que tenemos, es lo que nos tocó, y son los bueyes con los que hay que agarrar, sin ir más lejos, para no hacer un análisis político que no me corresponde. Pero, ¿y como ciudadano? Porque además existe un momento, por ejemplo, de las fotos de la plaza de la dignidad, cuando fue ahí en el último incidente, el último incidente, este caballero ahí denota, denota una personalidad como, casi enferma, de verdad, casi enferma, esto como de ir y sacarse una foto como con el, con el trofeo, ¿no? Cobarde también, porque obviamente no lo hizo, mientras estaba sucediendo todo lo que sucedía, la plaza de la dignidad, este, ahora es un trofeo, ahora es un lugar vacío, además es mentiroso, porque, porque inventa una cantidad de cosas, es como cabrón chico, es como, yo francamente, para saludar, pero en realidad no se le debe, se lo mandó a nadie. No es la actitud de un líder, no es la actitud de un conductor, es un tipo que repite, y ha repetido desde el estallido social, un discurso vacío, pero insisto, yo creo que no son tiempos de crítica, así, a disto y siniestro, con la autoridad que tenemos, nos guste o no nos guste, es lo que hay, y pasaba esta eventualidad, esta eventualidad, tendremos que ver como, como, en fin, tenemos que ver como continuamos. Seguimos. Oye, Luce, pero igual queremos conocer tu visión, como ciudadano, y por eso tenemos nosotros acá, una sección, en cadena nacional, que se llama, el estrozo, top fail, de la televisión. Y quiero llevarte a algunos momentos, y que venimos comentándolos, de acuerdo a lo que, lo que merece tu opinión, por ejemplo, sobre el primer caso, de esta declaración, que hizo, Carlos Sublet, de la Cámara de Comercio de Santiago, que hizo matar toda la actividad económica, por salvar vidas, y que fue dando vueltas durante el jornal. Sí, bueno, mira, al respecto, yo no conozco mucho a este señor Sublet, pero son ese tipo de declaraciones, las que han distanciado, que han distanciado a la clase empresarial, del pueblo, o sea, la gente después se pregunta, pero ¿por qué está la gente protestando en la plaza de la dignidad? Bueno, está protestando por ese tipo de declaraciones. La verdad que, yo creo que en Chile hay empresarios muy responsables, muy buenos, y muchos están pagando el pato, por ejemplo, por dos, por gente de la realidad, estos dos idiotas, que tuvieron que tomar clases de ética, y que sin embargo deberían estar en la cárcel. Entonces, claro, nos encontramos con ese tipo de declaraciones, nos encontramos con ese tipo de personas, que tiñan todo, y después la gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la gente sale a protestar? Bueno, entre otras cosas, la gente sale a protestar por ese tipo de declaraciones, que son de una falta de humanidad, son de una falta de tino, son de una falta ya de, 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 ¿cómo decirte? Como de compasión, y de una desconexión total. Yo creo que eso, una y otra vez, va a pasarles la cuenta en algún momento, y, bueno, ahí están, vamos a ver cómo salen de esa, pero, francamente, yo creo, no, 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 no creo que haya otro país del mundo, donde hay en declaraciones, de, 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 de esa magnitud, de parte de una clase dirigente, digamos, en este caso, de un representante de los empresarios, que, que, que son, uff, son, francamente, impresentables, vergonzosas, digamos. Lucha, tenemos otro momento, no sé si pudiste ver el video, pero la funa, de este hombre, que estaba en un supermercado, del sector oriente, sin mascarilla, llega otro, lo interpera, y se convierte en viral. ¿En ese momento? Sí, no, no puedo ver el video, ahora eso, lamentablemente, sí, eso, lamentablemente, eh, tiene que ver con, creo yo, con, con los miedos que provoca una pandemia, la pandemia libera miedo, eh, y cuando no hay un, cuando no hay una conducción, cuando no hay un liderazgo, claro, de parte de la autoridad, entonces, claro, la gente cree, cree, quiere tomar un poco, no es cierto, el liderazgo en sus manos, claro, la acción en sus manos, y eso también habla un poco, a lo que hemos llegado como sociedad, ¿no? Como, como, ¿por qué hacer justicia yo? Sí, 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 si resulta que, aquí hay una autoridad que debería, prohibirle a ese señor, eh, entrar a ese lugar, como hay una autoridad que debería prohibirle, a, a buena parte de Bitacura, salir de su casa, a, eh, prohibirle al empresario ese, que fue en helicóptero, no sé dónde, prohibirle a toda la gente, y no solo al empresario, a los 60.000 autos, para no castigar solo al empresario, al señor Urenda, ¿estás en desacuerdo con las funas, tú? Absolutamente, a mí no me parece que sea, a mí no me parece que sea, no, eh, ahora es algo muy humano, es algo muy humano, eh, o sea, si yo veo al Mamo Contrera, que, que ojalá esté quemándose el culo en el infierno en este momento, eh, en la calle, o si veo a Álvaro Corbalán, que dicen que sale a menudo de Punta Peuco, eh, en la calle, obviamente voy a, voy a tender a afunarlo, pero honestamente no creo en eso, no creo en eso, aunque entiendo que es una expresión, no, aunque entiendo que es una expresión de rabia, de, de rabia frente, insisto, a la anomia, a la, a la falta de liderazgo, a la falta de conducción de las autoridades, ¿ah? Por ejemplo, si yo veo, esto que sale, esto que ha pasado ahora, que nos trataron de, de, de pasar el gol de los abuelitos de Punta Peuco, los abuelitos de Punta Peuco están en un hotel sin costellas hace mucho rato, y los abuelitos de Punta Peuco, que ahora, según sus familiares, están ahí, eh, pobrecitos padeciendo, resulta que sus abuelitos en su minuto provocaron un dolor, un dolor, monstruoso, irreparable, entonces, bueno, tendrán que pagar los abuelitos de Punta Peuco, bien cómodos que están, así que tendrán que pasarla, insisto, esto lo digo sin ninguna burla ni nada, ojalá todo, toda la población penal en Chile tuviera las condiciones que tienen en Punta Peuco, hoy en día estamos a punto de una, de una, una, una debacle en el tema carcelario, que tiene que ver con el hacinamiento, que tiene que ver con las malas condiciones, ojalá todos tuvieran las condiciones que tienen los presos de Punta Peuco, para pasar esta, esta pandemia del coronavirus, otro gallo cantaría, así que no sé qué agende nada. Oye Lucho, queremos agradecerte este contacto con Cadena Nacional, ha estado muy interesante la conversa, gracias a usted, y además que te quede buena la lasaña, gracias, francamente, había, había desechado el contacto, porque obviamente tenía que cocinar, pero, he hecho el contacto cocinando con una mano, lasaña con una mano, espero que me quede buena, gracias a usted, por el interés, de la vida de cubierta de cuarentena, y aprovecho de invitar a Chávez de usted, a todos los televidentes, que se sumen a nuestra iniciativa de Teatro Zoom, esta clase magistral, hoy día, entendemos que ya está todo listo, pero para mañana, todavía quedan entradas disponibles, thecowcompany.com, ahí ustedes pueden poner en algún minuto el link, y se los agradezco, vale, muchas gracias, muchas gracias, cuídate mucho, chao, chao, gracias a ustedes, hasta luego.